La dicha esté instalada en el hogar, en la familia y sobre todo en los corazones de cada uno de ustedes, amigos y de todos nosotros, no solamente en San Jacinto, sino en todo este valle de Nepeña. Hay que considerar que la familia, nuestros hijos deben ser mejor y en ese afán, en esa tarea como padres de familia, que no es fácil de todo corazón, un abrazo para ustedes. Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas, tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. En ciertos momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado, me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma en toda jornada, sonrisa y abrazo festivo a cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas, tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No puedo acostumbrar, me hace falta tu cariño. Gracias por tu trato especial, porque en cada despertar yo podía contar contigo. Y te he visto volar, 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 donde tú querías estar. No voy a decirte adiós, solo te diré hasta luego, y de qué me sirve aquí despedirme si sé que te volveré a ver. Y me invade el dolor de que tú no estés conmigo, pero es Jesucristo ese que es tu amigo, el que tu carita ve hoy. No voy a decirte adiós, solo te diré hasta luego. Sabes, alguien hoy me habló de ti, las flores de mi jardín, me preguntan dónde has ido. Sabes, como está mi corazón, no voy a decirte adiós, porque yo no me despido. No voy a decirte adiós, solo te diré hasta luego, y de qué me sirve. Sirve aquí despedirme si sé que te volveré a ver, y me invade el dolor de que tú no estés conmigo. Pero es Jesucristo ese que es tu amigo, el que tu carita ve hoy. No voy a decirte adiós, solo te diré hasta luego. Es que ya te tienes que ir, es tan duro para mí, no sé si pueda acostumbrarme cuando no estés aquí. Me quedaré con tantos recuerdos, algunos malos, otros buenos, pero la mezcla de ellos me hicieron feliz. Entiendo que debes de marcharte, la vida te da otros lugares. Aunque lejos estés, seguirá mi oración. Aunque lejos estés, seguirá mi oración. En cualquier tiempo o lugar, mi bendición te perseguirá. Aunque lejos estés, seguirá mi oración. Te llevas una parte de mí, me dejas una parte de ti, me doy tantas gracias a Dios por tu existir. En el corazón no hay distancia, quien manda es la esperanza, de verte feliz en mi historia como debes ser. Entiendo que debes de marcharte, la vida te da otros lugares. Aunque lejos estés, seguirá mi oración. Es alguien que vaya bien, y tu camino dirige al Señor. Aunque lejos estés, seguirá mi oración. En cualquier tiempo o lugar, mi bendición te perseguirá. Aunque lejos estés. Aunque lejos estés, seguirá mi oración. Deseo que te vaya bien, y tu camino dirija al Señor. Aunque lejos estés, seguirá mi oración. En cualquier tiempo o lugar, mi bendición te perseguirá. Aunque lejos estés. Es tan difícil decirte adiós, pues siempre has marcado mi corazón. De tantos recuerdos que no olvidaré. Esta amistad que siempre soñé. Hoy puedo ver que eres un regalo de Dios. Quiero que sepas que te admiro, y te aprecio tanto, tanto, como la arena al mar. Amigo, cuando necesites una mano. Cuando extrañes a un buen hermano. Allá estaré para consolarte. Si, mi amigo, siempre estaré contigo. Contigo. Amigo, siempre estaré contigo. Adiós. Entonces, al final. Gracias por ver el video. 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 Gracias.